Como le adelantamos hace unos instantes, Luis Aristiga López Moreno, empleado del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés y quien fue detenido con más de 3.5 millones de pesos en efectivo, fue consignado al Centro de Readaptación Social Hermosillo Nº 1. Esto por el delito de narcomenudeo. Y el procurador de Sonora, Rodolfo Montes de Oca, informó que López Moreno, quien por cierto se identificó como veterinario y administrador del rancho Pozo Nuevo, perteneciente a la familia del exgobernador de Sonora, cargada 5 envoltorios con metanfetamina. López Moreno seguirá siendo investigado por el delito de recursos de procedencia ilícita. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.